Soy Jaime Cabrerizo, propietario del restaurante El Pozo Viejo, en la Plaza Altamirano número 3. Quisiera invitarte a que nos conozcas, no solo nuestra cocina, a base de los productos naturales de aquí de Andalucía y de los productos típicos del País Vasco. Una mezcla elaborada con cariño y profesionalidad para que la degustes en un marco incomparable como es la antigua casa del Comendador de Marbella. Ven, conócenos y repetirás. Pasarás a ser parte de nuestra gran familia. El Pozo Viejo parte de ti. Estamos en la Plaza Altamirano número 3 y nuestro teléfono es el 619-46-67-67.